El Samurai Endo y McAllister, Alexis para acompañar a Harvey Elliot, por un lado a Darwin y encima comienza el viaje apasionante de Premier que compartimos con Marcelo Espina, con McAllister, con Kwanzaa, con la primera bocha larga para que vaya Darwin, a Bündchen con la zurda sale Kelleher, que otra vez ante el equipo de Praga tuvo una muy buena actuación, y Bowden para el primero, casi el pase de Kevin, saca McAllister, Bowden que está afiladísimo, lucha Darwin, aquí va Joe Gómez, sale Ederson Moraes, de los últimos, y al arco de espalda, es Agassi, para conectar la pelota, aquí arriba Darwin Núñez, va llegando Harvey Elliot, vuelve Julián, Elliot, Darwin, el taco, aquí, Stones, la presión de Elliot, las días que toca Harvey Elliot, que sale en contraataque, despega a Darwin, le va a ganar a... En el 2018, no es para meterte presión, Darwin Núñez, saca el enérgico Bradley por afuera de aquí, Bradley, llegaba Darwin Núñez que se golpea contra el palo, desbordante Bradley, dolorido Darwin que se estiró hasta el final, fue a buscar la Núñez, casi, casi, el primero de Liverpool, llegó McAllister, Elliot que lo va a lanzar a Condor Bradley, no, primero a Darwin Núñez, pero adentro está Bradley, ahí está Darwin buscándolo a Lucho Díaz, y también a Soledad, Harvey Elliot, Elliot buscándolo bien a Darwin, ¿está gritado? Parece que sí, no, se terminó el diray de bandera, que ni siquiera hubo, la defensa de Walker Díaz, al medio para Darwin, este tipo de partido Miguel, que como los dos proponen, por un momento se... En la Premier, Harvey Elliot, McAllister, mueve buena para Darwin, pinta bien, ahí está Darwin para Lucho, offside, offside. Qué buenísima la jugada. ¿En la ancha o en la delgada, línea roja Marcelo? No, me parece que está adelantado unos cuantos centímetros Darwin. Ahora el pase de McAllister de primera. A ver, al dividir, suma con Darwin, sí, suma con Darwin, se escapa Núñez, está libre Lucho, Lucho libre en Anfield, buscando el empate, ahí está Lucho al medio, Stokes. De alguna manera, para Condor Bradley, se va acercando Darwin Núñez, Darwin con McAllister. Lo decía justo recién, mirá, en los últimos minutos. Gómez, exactamente, Darwin, la marca, la defensa de Walker, la atiene Darwin, quiere profundizar el Liverpool. Tampoco lo ha conseguido, ¿no? El equipo de Klopp, salvo la llave. Gómez, asfixia allí el Liverpool con Darwin Núñez, una gentileza que tuvo con Julián. Endo, ahí plantado, en el centro de la cancha de Nipón, pedían un fuera de juego de Darwin. Darwin que inicia, va Darwin, llega Soboslay, Soboslay para Harvey Elliot Fonde. Lo que quería, Marcelo, un vuelo mano a mano de Callan. Contra Virgil van Datter-City, juega McAllister, Lanza la bola, va corriendo Darwin, va corriendo Darwin. Y Sato, que está pleno físicamente, regresó a la convocatoria. Está Mateus, que... Porque primero está aquí, aquí, para Ederson Moraes, ya va Darwin. ¡Penal! ¡Penal de Ederson Moraes sobre Darwin Núñez! Buena lectura de los Diental. Ahí va McAllister, cara a cara con Ederson Moraes. ¡McAllister! ¡Gol! ¡Gol! Walker jugará con Rodgers, no pudo Darwin, solo sirva peligrosamente, sigue Lucho Díaz, volvía Stoves, la tiene Darwin para Lucho, el control fue largo y Ortega Moreno se desliza y se queda con el peligro, y se queda con la bola y con el segundo de Liverpool. La toca a Edio, va a llegar Rodgers primero, no. Volvió Darwin, Stoves, toca a Edio, juega Salah, corre Darwin, espera Lucho otra vez, Darwin para Díaz, pedido fuera de juego, vuelve el golpe. Acá allí va Lucho Díaz, corre Darwin, cruza Stoves, y llega primero, y se la pasa Ortega Moreno. Está Robertson, centro de Robertson para Darwin, está Portega Moreno, está Portega Moreno, el arquero de los milagros, Ortega Moreno en esta, ante la llegada frontal de Darwin Núñez, le puso el cuerpo al segundo. Ahí le dio a dividir, suma Darwin, pica a Lucho. Da por Darwin. Queda Núñez, queda Lucho. Lo dejará de 9 a Salah.